En esta ocasión les traigo la lista de artistas que apoyan al candidato republicano para la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Desde Jean Claude Van Damme hasta Frank Drescher conoce a la lista de famosos que han manifestado su respaldo al candidato republicano. De hecho, uno de los personajes más fuertes literalmente que apoya a Donald Trump es el luchador Hulk Hogan. También esta el polémico boxeador Mike Tyson quien reconoció que apoyara a Donald Trump y que incluso le conseguiría cerca de 20 mil votos o más. Recuerdan a Frank Drescher, la niñera bueno, ella también apoya la campaña de Donald Trump. Uno de los grandes de Hollywood es Clint Eastwood quien representa a la derecha conservadora de los actores. James Simmons, el vocalista de la banda Kiss también dijo que apoyara a Donald Trump. Jean Claude Van Damme, el héroe de acción de los ochentas y noventas, dijo que Estados Unidos necesita a Donald Trump. El jugador de futbol americano Tom Brady dice que apoyara a Donald Trump porque es un buen amigo. El actor Charlie Sheen apoya a Donald Trump y de hecho señalo que le gustaría participar en su equipo de trabajo. Chuck Norris, el héroe de acción estadounidense de los setentas, dijo que votara por Donald Trump en noviembre. Recientemente también se vinculo a la actriz mexicana Thalia con Donald Trump porque viajo en uno de sus helicópteros.